Continuamos en Trayectos de Fe. Siga con nosotros. ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Continuamos en Trayectos de Fe. Siga con un fuerte aplauso. Entre vivas y aplausos, la imagen de Nuestra Virgen Santísima de Zapopan es alabada. Es recibida por toda esta comunidad parroquial, en el cual, pues en unos momentos más, escucharemos el salve correspondiente a la bienvenida. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 Amén. 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 ¡Viva! ¡Viva! Después de escuchar el salve, la imagen será llevada al altar lateral en un templo en el que el relieve Es en tono café, enmarcado por los detalles en madera Una caoba muy bonita que le da al recinto Un tono muy elegante y que resalta Interrumpimos lo que estábamos platicando Por ver la bendición que se imparte para todas las personas Deseamos, resalta esto en el interior del templo La forma como fue distribuida en las partes centrales Y partes del frente del templo Ese fino tallado en madera de caoba Ya la imagen es llevada al altar lateral En donde permanecerá para su veneración Una vez terminado El acompañar a nuestra General, a la Virgen Santísima de Zapopan Conocer el punto de vista de un integrante de la Guardia de Honor Como lo es Beto En el que el día de hoy se vivió con intensidad este recorrido Beto Sin duda alguna un recibimiento hermoso El que el día de hoy en Guadalupe Han hecho a la Virgen Pidiendo la intercesión por toda la salud de los enfermos Y así mismo la juventud que el día de hoy Se ha reunido también a recibir a la Virgen de Zapopan De un baile que mostró De María su amor Fray Antonio de Zedonia Cierro de la Concepción La Virgen Santísima de Zapopan Amigos nuestros estamos llegando a la parte final de este su programa Trayectos de Fe No sin antes saludar con muchísimo gusto A nuestro buen amigo el Padre Jorge Desde Aposol, Zacatecas Una visita que hace hoy aquí a esta parroquia Y que nos de su punto de vista de este recorrido Padre ¿Qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos? Pues un recorrido Larguito Pero bonito Es Lado de Zapopan Colonias bonitas Y pues la gente se vio que salió a ver a la Madre Santísima Y a pedir sus bendiciones Yo creo que estos comienzos son bellos Y sin duda alguna pues Muchas bendiciones de parte de Dios Y de nuestra Madre Santísima Así es David pues en cada Coto Se recibió de diferente forma en su paso a nuestra Generala Si Luis Ignacio El ver a las familias reunidas A la entrada de los Cotos A ver enfermos ahí presentes Niños sobre todo Fue algo muy emotivo Muy emocionante Porque el párroco de esta comunidad Quiso hacer partícipe de esta visita A los que están un poco más alejados En cuanto a cuestión territorial Territorial Luis Ignacio Que son de la parte más lejana de la parroquia Y pues una muy bonita participación Y además de una bonita participación Padre Una muy bonita parroquia dedicada a Santa María de Guadalupe Si Recordar que esta comunidad está encomendada a Santa María de Guadalupe Que es la patrona de América Le pedimos a ella también bendiciones Para todos los enfermos Y para todos los que nos ven Bueno pues amigos nuestros Estamos llegando a la parte final Ahora si ya de su programa Trayectos de Fe No sin antes pedirle al Padre Jorge Es una bendición Que siempre En este año Padre Jorge Además de pedir por nuestros enfermitos Y por las personas que son ya Grandes de edad Estamos pidiendo por todas las personas desaparecidas Muchos motivos Se ha pasado en las familias Secuestros Vejaciones Muchísimas cosas Y para ellos Queremos que les imparta la bendición Claro que si Que el Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Muchas gracias David Muchas gracias Gracias Luis Ignacio La verdad Yo quiero Felicitar a las personas Que hacen posible Este programa De trayectos de Fe Luis Ignacio Sé que en ocasiones Te la ves medio duro Para presentar el programa Pero gracias a la voluntad De esas personas De esas empresas Se lleva a cabo este programa Se lleva a cabo este programa Muchas gracias Y pues también felicitar a la parroquia de San Gregorio Que en días pasados Fue consagrada ya como parroquia A toda la comunidad parroquial Desde aquí Les mandamos un abrazo sincero Y que bueno Que bueno que ya Su parroquia Ha sido consagrada Muchísimas Ellos dos son de ahí De la parroquia De San Gregorio Magno Así que felicidades Por la consagración Muchas gracias Muchas gracias En nombre de Carlos Rodríguez David El Padre Jorge Y un servidor Nacho Luna Les agradecemos el favor Atención a este Su programa Trayectos de Fe Gracias por estar En trayectos de Fe Los esperamos En el siguiente programa De trayectos de Fe